Hoy, de acuerdo a como han ido disminuyendo los indicadores, no tenemos previsto otro día sin carro. Pero yo sí le pido a la ciudadanía que no nos confiemos. Es, si no tiene que salir en su carro, no salga. Si puede compartirlo con su vecino, con su familia, compártalo. Si puede utilizar el transporte público, hágalo. Si puede hacer teletrabajo, que es donde le hemos pedido ayuda a las empresas y a toda la gente, hagan teletrabajo, o sea, desde sus casas, están las herramientas tecnológicas. Si tiene que ir a comprar la leche a dos cuadras, no vaya en carro, vaya caminando. O sea, son muchas medidas al mismo tiempo. Entonces, por el momento no, pero acá hay un tema y es que cada vez se han definido unos protocolos cuando aparezca una emergencia ambiental.